¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Dark Racing para Xbox 360, el modo prórroga con nuestro amigo Frank Infectado y bueno, intentando ver cómo resolver este problema. Mil gracias a todos los que comentaron en el episodio anterior, recién estaba viendo quiénes fueron y me está trolleando YouTube porque me muestra en el video tres comentarios, después si entro en estudio me muestra otros tres y quilombo, así que si me olvido de mencionar a alguien, mil perdones. Pero bueno, la gente que vi, que comentó en el episodio anterior, estaba Matías González, Drebin, Gabers, Yura631 y creo que Pablo Damián también, si me quedó alguno, bueno, mil perdones. Y también gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan. También he notado que pensé que había respondido los comentarios en escrito y se ve que no, o sea, no sé, lo soñé o no sé qué pasó ahí. Pero bueno, así que ya luego responderé como corresponde y bueno, vamos a seguir con la serie. Habíamos quedado en que nos faltaban creo que un par de elementos, ya que estamos acá y aprovechando que esto no corre el tiempo. Ven, acá hay uno, había dicho que uno estaba, si no me equivoco, acá, que esto era la... El lugar este, ah, no me sale, la sala de seguridad, ahí está. Y tenemos uno acá nomás, acá arriba. A ver, vamos a poner flecha guía con el botón X. Y el que tenemos arriba nuestro es este. Spray frío. Vamos a ir a buscarlo porque creo que está en el piso de arriba. A ver si lo podemos hacer rápido. Y cuando grabé me estaba siguiendo gente que ahora creo que no está. Así que vamos a tener cuidado. Tengo el volumen bastante bajito, pero estoy escuchando un dron por ahí. ¿Cómo se disparaba con esto? Con este cuadrado. Listo. Ah, ya lo vi, el dron. Pasó de largo, para aquel lado. Así por acá hay otro, ¿o qué? ¡Uy, la conciencia de tu mamá! Maldito. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Uy, tengo afectado también! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¿Cuántos son? ¡No, mira! ¡Muere, hay gente de todo el mundo! ¡Hijo de puta! ¡Me sale gente por atrás! ¡No! ¡Ya me salgo, madre! ¡Me morí, eh! ¡Woo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mal que empezamos! Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar que esto lo... Yo sé que respondí en comentarios. Y esto creo que se lo respondí a ver. Que vamos a hacer... A intentar zafar de acá. Yo voy a cargar la partida porque no quiero que me pase esto de perder tiempo acá. Pero vamos a hacer este minijuego para que vean completo cómo es la onda. La otra vez cuando lo estaba haciendo me salió mal porque me vio uno de los guardias y me recagó a piña. Eso no tiene que pasar porque obviamente perdemos más tiempo. Vamos a ver qué es lo que tenemos que... Ah, ahí está. Te pueden mover el stick derecho para los costados. Pero cuando no nos ven. No, 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 no se hace hijo de puta. ¡Eh! Se tienen que sincronizar los dos también para que... Miren, ahora me duerme y pasa unos cuantos minutos más. Ahí están y se van los dos. No, descansamos un poco. Ahora sí porque están sincronizados los dos, ¿ven? Antes era imposible como estaban al principio. Miren cómo se va poniendo colorado el chabón, se re cansa. A ver, ahí está. Ahí, ahí nomás. Enseñan los chabones que ven re lejos, ¿eh? Ahí, ahí nomás. Esto para Hacer mierda el stick Al toque Nunca me gustaron los juegos Que te tengan desesperado con el stick De ningún tipo Por eso, porque los terminás haciendo mierda Recuerdo que había Comprado una vuelta a un juego Para drinkas creo De lucha en jaula No me acuerdo como se llama el deporte Es como una Sí, como una Como artes marciales en jaula No me acuerdo como se llama Y bueno Tenían técnicas de agarre que tenías que desesperarte Desesperar Con el stick Así moviéndolo para todos lados Ven y nos dejan en pelota Nos dejan acá, supuestamente estábamos allá En el estacionamiento Y bueno, ese era el minijuego Yo lo que voy a hacer, obviamente un cortecito Acá voy a cargar la partida Vamos a intentar hacerlo bien Voy a subir un poquito el volumen al juego Porque quizás por eso no me di cuenta Y me engancharon re mal Bueno Sí, vamos cinco minutos Vamos a meter Una pausa acá, detener Después es restablecer, no, reanudar Ahí está Y enseguida volvemos Bueno, acá seguimos A ver si ahora me sale bien esto Y no me cagan a tiro otra vez Vamos a ver si enganchamos el drone Primero quiero revisar si hay gente por acá Porque me salían de todos lados Los hijos de puta A ver Acá adentro debe haber alguno ¿No? Escuché como pasos Estoy re paranoico ahora A ver acá en el salón de comida Si hay algún Milico Sí, mirá Están disparando del otro lado también Ahí va Ahora vamos a agarrar un poquito de comida Tenemos acá a mano Armas, obviamente Bien, nos llenamos toda la vida A ver Estoy escuchando el drone Viene por acá por la derecha O por la izquierda Hijo de su madre Lo escucho O si estuviese al lado Allá va Tomá Maldito drone Muere, bastardo Y bueno, ya Acá está el spray Perfecto No, lajón Hijo de... Uy, mirá Que bueno Por acá podíamos bajar A ver Vamos a poner pausa un segundo Y vamos a ver La siguiente Bien Esto Que dice Solución de reblad Ah, claro Porque ahí tenemos que ir Para poder ir a la A la sala de seguridad Que es la puerta Esa que se desvía hacia la derecha Que hace un arco ahí Un codo Y antes de eso Está donde cargábamos La cámara fotográfica Entonces ahí es donde debe estar La solución de revelado Así que tenemos todo de camino Vamos a intentar Ir de una ahí Y luego entrar en la puerta A ver Esquivando A esta gente O huyendo de ellos Más bien Y a ver si no nos topamos Con alguien Por delante Esperemos que no ¿Ven la solución? Entonces tiene que estar En esta era Uh, otra Qué pesado Qué pesado Miráme van a venir Los otros por la izquierda A ver Sí, miráme Miráme Vale Vale Y de atrás también Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que tomar distancia Para que no me disparen Porque a cierta distancia Te disparan los chabones Qué hijos de puta Que son Tengo un vinito ahí Pero no me lo van a dejar tomar Apenas lo veo Y ahora Me acaba de guchonear un dron Dale, matalo Dale, dale Volá, volá, volá ¿Dónde estás? Morí, te forro Me van a ir más gente Porque Esto me acaba de guchonear Re mal Ahora sí Vamos a tomar el vino Rápido Perfecto Uff Y Acá está Lo que digo De las cámaras de foto Y nuestro objeto Tiene que estar por acá Ahí está Solución De revelado Dale, Fran Saltá No seas hijo de puta Ahora metemos una puerta Y acá sí que nos espera gente ¿Se acuerdan que yo Cuando estuve por acá Les había comentado Que había un montón de Militares acá adentro Y creo que es ahora Creo que es ahora Ven Ya no tenemos nada Para acudarnos No tenemos nada O sea A mí no veo que Me ha llenado la vida Dale 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 Vamos Uff Vamos a dejar esta Y esta A ver si Podemos levantar Las que tienen Balas Ahí está Con eso Ya está Creo que había En el estante de arriba A ver si se ven los pisos Acá Ahí arriba Antes Yo cuando entraba Los veía Los chabones Ahora parece que no están Perfecto Vamos a usar Este camino No, no ¿Qué estoy haciendo? No, boludo Dejá de levantar cosas Ah, maldito Fuera Fuera Bueno Ahí está Me equivoco De botón Tocaba la B En vez del A Aquí estoy Todavía Jugando Al Witcher Y el Witcher Salda con el B Entonces De ahí viene El tocar el B Al cohete Bueno En realidad De Witcher Estoy jugando en play Así que salta con el círculo Pero bueno En la misma posición De botones Bien Vamos hacia La sala de seguridad Y vamos a agarrar Nuestro filtro de café Creo que es lo que está acá Y acá Me parece que Sí que no hay soldados En esta parte Me parece También cuando abrimos El elevador Creo que no hay zombie Ni nada Me parece Vamos a Vamos a ver Si es así Vamos a ver La cajita Esta Se nos da Algo de Consumible Que era Una pistola Aturdiora Malísimo Vamos por aquí A ver si es cierto Que no Está algo Ah Y de paso Les voy a mostrar Que Desbloqueé Cuando Pasé Digamos El modo 72 horas Desbloqueé Esto que está acá Ven Esos paquetes Que están ahí Son Como botas A ver Esto Que nos puso Ah De presidiario Y lo de acá Hasta acá Esto Son las Botas militares Creo Los bolseos Si no me equivoco Y estos amigos Que están acá ¿Quiénes son? Che ¿Hola? ¿Está el cadáver de Jessie Por acá? ¿No? ¿No? Hay cadáveres De otros zombies No sé ¿Qué onda? Yo Me voy a quedar Con mi Traje por defecto Prefiero esto Y Voy a agarrar El filtro de café Que si no hay Mal recuerdo Esto por acá arriba Sí Filtro de café Obtenido Bien Ha sostenido el filtro de café Blablabla Perfecto Ahora creo que tenemos que ir A donde está Isabela Así que bueno Allá iremos Porque a ver Si pongo mapa Ya no tengo ninguna misión Así que vamos a llevarle Las cosas a Isabela Pero Corriendo Vamos a utilizar Ah Estos hijos Quedan 18 horas Para la sumificación Bueno Todavía tenemos tiempo Pero todavía igual No terminamos Recién le estamos llevando Estos artilugios Y nos va a pedir Una cosita más Ya van a ver Que creo que lo comenté Que es lo de las abejas reina Y eso es bastante Tedioso Para hacer Pero bueno Ya Yo se sabía La boncha esa hermana ¿Cómo salgo yo de acá Con tanta gente? Me van a venir por acá Bien 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 No menos Viajad a este Rápido Rápido Arreste Y este Hijo de puta, el me pegue y yo no A eso no va Ahí, otro A ver si van a seguir subiendo los chabones Capaz están viniendo por ahí No sé si trepan los chabones Estoy escuchando Los pasos están... Me parece que están todos pegados acá abajo Si Y no nos va a dar el ángulo Me parece A ver, si lo puedo truchear de acá O me truchen todavía Mirá, 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 se vuelve un loco Por lo menos los aflojamos un poco Cuando bajamos los terminamos de matar Mirá, mirá como chuclean Hijo de puta Es re difícil de apuntar desde acá A ver, a ver Tampoco quiero perder mucho tiempo Por tiempo Para la zombificación de Fran ¿Murió, murió ese? No, no Ahora sí A ver Creo que no queda más ninguno Vamos a tirarnos por acá Nos sacamos un poco de vida Pero ahorramos un poco de tiempo Y... Eh... Esta la dejamos Esto lo vamos a morfar ya Me llevo otra Y... Otra ¿Esto qué es? No, esto no, gracias Esto Logro de bloqueado ¿Qué es? A ver Corredor de maratón Tipo total Recorre 42.125 kilómetros Tanto recorrimos No me lo creo Pero, loco Dejame algo de comida Ahora me dejan esas duchas de mierda Encima, en esta parte Ahora no hay zombi todavía O sea, eso se puede usar con los zombi Nada más No le vas a grabar una ducha en la cabeza A uno de estos milictales Que encima tienen los cascos esos Re duro Bueno, a ver ¿Para dónde corremos ahora? Tenemos que ir a... Al Niova Y teletransportarnos Eso de seguro Allá viene el otro Ahí bien Los vi De pedo Pero los vi No sé si ir arriba a buscar comida No No quiero perder tiempo Vamos directamente al baño Y... De ahí nos vamos al... Al Nord Plaza La rutita que hacemos siempre Para... Uy, no quería hacer eso Toqué dos veces sin querer Para agarrar, digamos La motocicleta Y encarar para donde está Isabela Tengo que pasar mucho... Mucho camino todavía a pie Eso no me gusta nada ¿Para dónde era acá? ¿A la izquierda o derecha? Para la izquierda, ¿no? A ver No, para la derecha Claro Acá arriba tengo un king Bueno, no es tanto el camino Lo que pasa es que ya ven Si te agarran los milicos Bueno La mejor estrategia Que he visto hasta ahora Que me ha funcionado Es correr Correr y tomar la distancia Porque vieron que Ellos te disparan Estando muy muy de cerca Entonces cuando se te juntan ahí Lo mejor es Tomarte el palo Tomar distancia Y... Después de unos cuantos metros Darte vuelta Y recién ahí Empezar a dispararles Parece que es lo más factible Acá recuerden Que siempre había un dron Dando vueltas Ahí está A la mierda Y ahora nos agarramos La motocicleta Y nos tomamos el palo de acá Ahí Rompita A ver si no me pierdo Y me paso ahora ¿Dónde está acá? Ahí Perfecto Llegamos en un pedo Dale Bajate Bueno ¿Cómo te voy a bajar con el círculo? Uh Ahí hay Un guardia Lo escuché Dale Subite Bien Uff Y vamos a aprovechar Para mandar Un sabe Espectacular ¿Cuánto vamos? Un segundito Que voy a poner pausa Y le voy a abrir la puerta al gato Porque yo cerré acá Y no sabía que estaba en el gato Veanle que debe salir el chabón Anda Chulo Dale Ahora sí Ahora sí Quedá salir Y estaba haciendo el quilombo El chabón Isabela Tomó todas tus cosas No sé si notaron ese detalle Pero Ahí adelante Isabela Bueno Ahora en la animación no se ve Pero arriba de esta caja Aparecieron todas las cosas La licuadora Y toda la bordece que trajimos Así de sopetón Aparece La licuadora La licuadora Que evita la creación de la creación de la creación de la creación de la creación Él quería salir ¿Es eso? No sé No sé Sé que no traía la creación de la creación de él Es que estoy en este No sé No sé No sé Logramó Para la creación de él No sé Oye No sé Tú piensas Que solo estoy haciendo excusas Pero Carlito Me guardó Lo que me Hombre Ha O sea Esto Es que Si Lo que Hacen Esto Lo que No No Me Me cura. ¿Va? No, no. Cuando el efecto se despegue... El parásito se desarrollará como normalmente. Continuando el proceso de zombificación. Me hace mucho gusto. Al margen de convertirte, ¿no? Pero claro, la tienes que tomarte por vida. Es la única esperanza que tengo ahora. Esto es todo lo que necesito en cuanto a las almacenadas se preocupen. Ahora, lo que necesitamos son algunas reinas. Sí... Uh... ...esas algunas reinas no me acuerdo, pero son un montón. Por lo menos diez. Tienen que encontrar a los hombres, matarlos, agarrarlos... ...y ocupar un lugar. Se pueden traer de a una, de a dos, de a tres... Nunca se pudieron hacer estudios clínicos. A un cierto punto, el periodo de efectividad depende de la fisiología de cada paciente. Puede ser un año... Puede ser solo una semana. No hay manera de decir por seguro. Fantástico. Fantástico. Así que... Seré un zombie... ...zombie... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás diciendo que infectó a estos niños y que les envió tu droga? ¿Que le ha hecho 50 bombas de tiempo? No lo sé. Solo no lo sé. Es posible, pero... Vean esto. York, DC, L.A. Estos niños se han expuesto todo el país. El entero país podría ser llamados zombis hasta ahora. No sé qué es peor. Que no sabemos por seguro que no podemos acercarnos a nadie de esto. Digamos que son portadores del virus ese. Y cuando ya la droga no le haga efecto, lo que sea, se va a esparcir por todo Estados Unidos. Uy, el mundo, supongo. A buscar abejas reinas. Es que esto ya no lo vamos a tener acá como misión, creo yo. No. Por eso hay que prestarle atención a la cinemática. Imagínese si uno... A que a mí me gusta a veces no prestar atención y saltearme la cinemática. No te enterás qué carajo tenés que hacer en esta parte del juego. Bueno, no sé si hablándole. A ver. Capaz que hablándole a ella te dice. O no, el generador está roto. No puedo trabajar sin energía. Ah, bueno. Tenemos que hacer lo de la energía. Hay un generador. Uy, yo no me acordaba lo del generador, boludo. ¿Dónde dice que está? Escondite de Carlito. No me acordaba lo del generador, boludo. A ver si me lo repite porque... A ver a dónde tenemos que ir. Porque no llego a leer la segunda parte que dice. No puedo trabajar sin energía ni idea. Y ahora dice... Hay un generador en alguna parte de Carlito del reloj. Como en el almacén. En el almacén. No sé dónde es eso. Espero que ahora cuando salga me dé un poco más de datos porque... Estamos medio en el horno. Porque encima me acuerdo lo del generador. Pero no me acuerdo dónde carajo era. Ni cómo era el tema. ¿Escuchan un drone acá nomás? Bueno, escucho algo ahí como un zumbido. No sé qué mierda es. ¿Cuánto vamos ya? Veinte minutillos, más o menos. Vamos. Ahí está el... La guardia. Oh... Me está un poco... Retroceso porque estoy escuchando que vienen más. Vale, bien. Bien. Lo hiciste. Y ese que estaba... A ese que estaba allá, capaz. Bueno, a ver. Estoy ahora desconcertado con lo de... A veces yo recuerdo donde es Algo de un almacén dijo la mina Donde carajo era esto Del generador Que yo recuerde Acá No Por acá se va Al lugar de mantenimiento No me acuerdo donde era lo del generador Che, esto me está confundiendo Bueno, como ven Yo me parece que voy a guardar La partida, voy a terminar el episodio por acá Y después voy a pispear donde era El cosa en algún video Algo, porque no me acuerdo la verdad Y no quiero perder Mucho tiempo Estoy escuchando Ahí está, maldito trono Lo escuchaba re como si lo tuviese al lado Vamos a ir como para el baño Que está por acá Creo Allá en aquel Recoveco De paso haciendo un poquito de tiempo Mientras vamos al baño A ver si se decide Isabela llamarnos Y decirlo Y decirnos donde está Pero no creo que pase eso No recuerdo Uy ¿Qué pasó? Metí un Una lentitud ahí Rara Eso me Me suena A disco De la De la 360 Espero que no me No me falle Bueno Vamos a guardar Y vamos a dejar El episodio va a ser corto Por acá Porque bueno Ahora Podría ponerme a juntar Las abejas reina Pero no es lo que me pide ahora Porque no puede trabajar Sin energía Lo que me pide es que Restaure el generador No sé en qué momento Me lo dijo Que no lo llegué a leer yo Pura conciencia Bueno Menos mal que acabo de ver ahora Mirá como se pone lento esto Bueno Va a ser excelente Que dejemos el episodio Por acá Porque de paso Voy a chequear Que carajos es eso Que se está poniendo Así Entrecortado Esto Que no tengo ni idea Parece como si hubiese gente En el otro baño No sé cuando Bueno Me recolgué Como siempre digo Muchísimas gracias A todos los que llegaron Hasta este punto Que siempre andan por acá Con su buena onda Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego